PSUV anuncia 7.890 postulados para delegados de su cuarto congreso el coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Zulia, Luis Caldera anunció este jueves en una rueda de prensa un balance sobre las elecciones de los delegado del Partido de la Tolda Roja. Acompañado por el presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, CLZ, Eduardo Labrador y por miembros regionales del PSUV, Caldera indicó que resultaron 7.890 postulados de 1.351 unidades de batalla Bolívar-Chávez. De igual forma explicó que hoy se abre el proceso de impugnación. Es decir, de hoy al sábado recibirán denuncias o discrepancias del proceso y posteriormente, el día lunes será la certificación de los delegados en la capital venezolana. Asimismo, Caldera informó que el día de mañana viernes se realizará una reunión para elegir al alcalde nato, en la representación de todos los mandatarios municipales. Hasta hoy el 97% de las actas han sido revisadas. Caldera anunció que el segundo y tercer delegado regional más votado serán equipos de apoyo al Congreso que se efectuará el 28 de julio, Carlos Robertson Noticia al Día.